La Delegación de Migraciones del Arzobispado y la Caritas Parroquial de San Miguel de Soternes de Mislata, donde tiene su sede, llevan a cabo el proyecto Tocan a mi Puerta, en el que atienden a familias sin recursos en situación de exclusión social que no cuentan con ningún tipo de ayuda. Una iniciativa que surgió ante una llamada de auxilio en tiempo de confinamiento. El nombre del proyecto Tocan a mi Puerta es de un gran amigo mío, cardiólogo cubano, que entonces, cuando estaba en Cuba yo como secretario del Obispo de Holguín, nos surgió la necesidad de atender a muchas personas que tocaban a la puerta, y al médico se le ocurrió este nombre, Tocan a mi Puerta. En principio, cuando empieza el estado de alarma, a los dos o tres días, siento que tocan en la puerta de la parroquia, y claro, algo inaudito, algo inusual, nadie salía, nadie se movía, el miedo, y me pregunté quién tocaba a mi puerta, por qué tocaban a mi puerta. Y era una señora pidiendo alimentos, tocaba la puerta para pedir alimentos, y claro, todo estaba cerrado, cárita a los dispositivos. Yo le expliqué, le di alimentos de lo que tenía en casa, pero al día siguiente, otra persona, otra persona, y me di cuenta que la gente llamaba a la puerta porque tenía una necesidad. Y enseguida me vino la idea, aquel proyecto tan hermoso que habíamos llevado en Cuba, y dije, están tocando mi puerta, Dios toca a mi puerta a través de estas personas, ¿cómo respondemos? Y la respuesta fue inmediata. A través de los grupos de WhatsApp, desde los que el párroco mantenía contacto con los feligreses, la ayuda empezó a llegar, no solo a través de alimentos y donaciones, sino también asistencia jurídica, asesoramiento legal e incluso medicinas. Pero sobre todo, ayuda espiritual y acompañamiento. Y empezamos el proyecto creando dos grupos de WhatsApp con todos los amigos que yo tengo y con todos los parroquianos para poner en marcha el proyecto Tocando Mi Puerta. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Acompañar a las personas, bien físicamente o a través de los medios y de las redes. Como no soy especialista en esto, pues creamos estos dos grupos. El Evangelio de Cada Mañana lo compartía una reflexión por los grupos y la oración de la noche. Y a través de estos grupos iba solicitando que también colaboraran con el proyecto. Y entonces mucha gente se fue sumando. A día de hoy 87 donantes tenemos que han colaborado y que tocan a nuestra puerta para dar, para ayudar, y otros que tocan a nuestra puerta para pedir. Acompañado telefónicamente a muchas personas ancianas y solas, ha permitido mantener viva la fe a través de las oraciones y la búsqueda de alimentos para las 155 familias que han atendido. Lo que supone más de 450 personas beneficiadas de 20 nacionalidades distintas, entre ellas españolas. En total 352 adultos, 37 adolescentes, 58 niños y 25 bebés que han recibido ayuda. Personas sin papeles que no están empadronadas, que no tienen trabajo, que no van a recibir ayudas sociales y no tienen ni para comer, porque no existen para el sistema. Y que reciben esta ayuda gracias también a la colaboración de 14 voluntarios. Nosotros conocimos muchas historias de familias, de mujeres, de hombres que no podían salir a trabajar, que trabajaban ya sin contrato. Y entonces ahora era mucho más difícil para ellos tener acceso a cualquier tipo de ayuda. Por eso, tocan a mi puerta, fue un programa que surgió justamente para cubrir todas esas necesidades inmediatas que en la comunidad iban surgiendo poquito a poco. El tema es que las personas teníamos miedo inicialmente de salir a la calle. Aquí no había valentones. Había miedo porque el enemigo era alguien desconocido. El virus es algo invisible, no se sabía cómo hacerlo. Y las familias con hambre y sin elementos de cuidado en casa, sin unas latas de conserva, estaban en un doble riesgo. Esto es lo que fue dando realmente valor al voluntariado, donde nos fuimos armando todos, cumpliendo un poco lo que Santa Teresa decía. A Jesús le gusta andar entre los pucheros. Y también la segunda frase del Martín Fierro, inolvidable, el Martín Fierro gaucho argentino. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Un ejemplo más de la capacidad de nuestra iglesia. Una iglesia que atiende a los olvidados, capaz de reinventarse en tiempos difíciles y no dejar de servir a los que más lo necesitan. Yo creo que fue una realidad tremendamente dura, cómo ejercer el sacerdocio a través de este tiempo de confinamiento, que era para todos algo difícil. Y recuerdo la segunda semana por las calles de Valencia, yo en el coche y me preguntaba para qué servía a mi sacerdocio, si no podía servir a la Eucaristía, si no podía confesar, si no podía compartir con la gente. Y recuerdo que se me saltaban las lágrimas. Y luego me di cuenta que los hermanos sacerdotes empezaron a hacer muchísimas cosas. Algunos a cantar en las plazas de las parroquias a las 8 de la noche. A alguien le puede parecer raro. Otros a exponer el Santísimo. Otros a sacar una imagen por la calle. Es que intentamos hacer presente a Dios cuando los templos estaban cerrados. La Iglesia en el primer momento, a través del Señor Cardenal, nos dio orientaciones de cuidar la vida de la gente, de no abrir los templos, de guardar las medidas de protección y desleamiento de higiene, pero que no dejáramos de servir, nos pidió el Cardenal, que no dejáramos de estar cerca de la gente. Y cada sacerdote buscó la forma y la manera de hacerlo. Tocan a mi puerta, continúa su labor y hace un llamamiento a la colaboración de todas aquellas personas que de forma particular o mediante sus empresas quieran aportar su ayuda para atenuar los efectos de esta crisis sanitaria y económica sobre los más débiles de la sociedad. Y con la solidaridad de todo, hemos llevado adelante el proyecto Tocan a mi puerta. Y creo que es un proyecto para continuar, no cuando termina la pandemia. Es un proyecto para pensar que siempre hay gente que toca tu puerta. Y cuando alguien toca tu puerta es porque necesita de ti. De nosotros depende poder dar una respuesta humanista, una respuesta cristiana, una respuesta desde el Evangelio, una respuesta finalmente que no deje solo y en la estacada a aquellos con quienes la vida es más dura. El grado de humanidad de una sociedad se mide por la forma en que tratan a sus personas más débiles.